Para aquellos que gustan de las leyendas y personajes de terror, existen varios lugares que pueden visitar en Baja California. Empezaremos por la antigua cárcel en Ensenada, en donde se dicen las voces de los reos que murieron en su interior. Se siguen escuchando, así como el espectro de sus almas en pena. Aquí juzgaban a la gente donde la guardaban. Se le agrega un espacio y aquí mismo empieza a funcionar como cárcel desde esa época. Más o menos ya en el 87, el resto del edificio no existía. Y ya que se encuentra en Ensenada, puede dirigirse hacia las afueras de este puerto, llegando al Cañón de las Ánimas, en donde históricamente se encontraba el camino real que fue recorrido por los misioneros. Y se dice se encuentran enterrados varios tesoros, producto del robo de los piratas. Por eso creen que se le bautizaron con ese nombre, de las ánimas. Porque se usaba puras carretas de caballos y por ahí venía, venía este el camino real. Ensenada puede tomar la carretera que lo llevará hasta Rosadito, Baja California, en donde se encuentra la Casa Machado. Se dice que en esas cuatro paredes vivieron una de las primeras familias de la región. En las noches se siguen escuchando las voces y la música de las fiestas. La Casa Machado es la casa más antigua de la región que queda. Y enseguida de los restos de la misión del descanso, ahora está una iglesia construida ahí, que se construyó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente puede seguir la carretera libre a Tijuana y manejar con mucho cuidado, porque ahí se encuentra la famosa curva de Cuesta Blanca, en donde una mujer se aparece noche tras noche. El primer accidente que vi cuando ampliaron la carretera fue creo que unos policías judiciales y dicen pues que Cuesta Blanca, por ahí cuenta la persona, es que se aparece una dama aquí de noche. Estos son algunos de los lugares que encierran las leyendas de Baja California y usted puede visitarlas en compañía de la familia. Próximamente le daremos más información. Para Hola Californias, Ada Mitre.